Buenas tardes, entre los 11 empleados que resultaron heridos, dos de ellos se encuentran debatiéndose entre la vida y la muerte y el resto de los trabajadores que salieron a salvo, fueron momentos de pánico que vivieron dentro de la fábrica al escuchar los estallidos. Pensé que ya se iba a caer, ya ve que ahorita estamos llenos de miedo. A pesar del miedo que estos trabajadores sintieron al escuchar la explosión, su primer instinto no les falló, todos salieron corriendo para salvarse de las llamas. No, no supe nada más, escuchamos que tronó, como acá nosotros estábamos en la orilla y tronó y se agachó uno a correr para afuera porque empezó a arder. A salir de la bodega de pulir rines, por el color de su cara gris, no se podía distinguir si los trabajadores estaban heridos o manchados por el humo, pero era el químico que utilizan para pulir los aros. Ellos pensaron que fue solo un susto, pero no fue así, porque 11 de sus compañeros resultaron heridos por el incendio. No, pues preocupados por ellos, pero pues ya, aquí estamos viendo todo, gracias a Dios. El siniestro inició en los sistemas de ventilación, por la acumulación de polvo y viento, debido a que dentro de la fábrica se encontraban químicos, fue lo que causó la explosión, así lo confirmaron los bomberos del condado de Los Ángeles. No, pues nosotros nomás miramos, oímos la explosión y corrimos, no supimos más. Cabe mencionar que decenas de empleados en plantas vecinas fueron evacuados para su seguridad. Desde la Habra, Adriana Guzmán, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.